Llegó el momento del tema del día, ya les habíamos dado un pequeño adelanto, siempre como es tradición el día viernes se hace una recomendación que tenga que ver con cultura o con entretenimiento y vamos a hablar hoy del museo del ferrocarril que se ha vuelto en uno de los principales atractivos turísticos de nuestro país. Les contamos por qué, porque diariamente se registran de 300 a 600 visitas de muchísimas personas que están muy pendientes de conocer la historia del ferrocarril en nuestro país. Así que bueno, sin mayor preámbulo, disfrutemos y preparémonos para dar este viaje en el tiempo a través de los ferrocarriles. Veamos. En 1882 fue inaugurado el servicio de ferrocarril en El Salvador. Medio de transporte que aunque dejó de funcionar hace más de 10 años, las nuevas generaciones pueden conocer cómo operaba. Esto en el Museo del Ferrocarril. Que está compuesto por seis salas. La primera es la exhibición permanente, donde se encuentran las piezas que trabajadores decidieron esconder pese a que se les ordenó desarmar las locomotoras y edificios para venderlos como chatarra. Vamos a encontrar piezas entre ellas la del inicio, que es la campana de locomotora de vapor. Frente a esta se encuentra la imprenta, donde se elaboraban los boletos. Aún funciona, tenemos las máquinas Chandler, que es donde se tiene capacidad para mil hasta cinco mil copias por hora. A un costado se ubica la sala de coches o también conocido como carpintería, donde se hacían las reparaciones relacionadas a madera. Y al lado izquierdo se encuentra la exposición de coches, entre estos el presidencial. Entre los presidentes que pudieron viajar en coche presidencial está Maximiliano Hernández Martínez, Arturo Molina y el actual presidente Salvador Sánchez Serén. La cuarta sala es el taller, donde se lleva a cabo la reparación mayor de locomotoras. Tenemos la área de los yunques, que son parte de las fraguas, la área de maquinarias. A unos metros también se encuentra la casa redonda, donde se realizaba la revisión general de locomotoras. Donde tiene también aparte lo que es un tornamesa, que hace el giro de 360 y funciona a 240 voltios de energía. Y por último está la casona, que en su época funcionó como casa del jefe de máquinas. Ahora la casona funciona como una casa de exposición. Este lugar fue inaugurado como museo el 11 de diciembre de 2015. Y hasta la fecha, el número de visitantes superan los 110 mil. En el tren más tarde, oye. Cada semana registra al menos 3 mil personas que ingresan a las instalaciones. Muchas provienen de los centros escolares a nivel nacional. Bienvenido, gracias por venir. Sigue en su guía. Este es el caso de Mario, quien viajó desde San Vicente. Estoy muy admirado porque por primera vez he visto un tren, nunca había visto uno. Es un descubrimiento. Porque mi hijo está sorprendidísimo. El principal atractivo del museo se ha vuelto el recorrido de dos kilómetros en tren. En El Salvador, únicamente existen dos personas que pueden manipular esta maquinaria. Uno de ellos es Rafael Aguilar, conocido como Don Lito. Su experiencia se traduce en los 15 minutos más felices para niños, jóvenes y adultos. No me había subido nunca y sí, sentí algo de diversión. ¿Primera vez que te subes a un tren? ¿Te volverías a subir? Para mí es una gran experiencia porque yo nunca lo había vivido. Debido a las afectaciones en algunas de las vías y la falta de inversión, este medio de transporte dejó de funcionar en 2002. Para 2005 se habilitó su servicio en el tramo que conecta Sollepango y San Salvador y en 2007 en Apopa. Sin embargo, nuevamente fue suspendido. Con imágenes de Manuel Velásquez, este es un informe de Marcela Rivera. Me encantó el reportaje de Marcela Rivera. Sin duda, me motivó a visitar el Museo del Ferrocarril para llevar a mis hijos. Realmente es un privilegio poder contar con este lugar para conocer la historia del ferrocarril. Que ya no tuvieron la oportunidad de conocerlo nuestros hijos, ¿verdad? Y bueno, incluso nosotros creo que no lo pudimos disfrutar. Así que bueno, ahí está la oportunidad y para todas las personas que se quieran acercar a este museo del ferrocarril, los horarios de visita son de martes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y el costo es de un dólar por persona, bastante accesible. Los niños menores de 8 años entran gratis, al igual que los adultos mayores. Pero si desean hacer el recorrido en el tren, deberán cancelar un dólar por persona. Qué importante poderse conectar con la historia, pero también creo yo que a veces se buscan soluciones al tema de transporte. Y yo creo que esta puede ser, digamos, una salida muy buena a resolver, digamos, una situación que por tanto, digamos, en diversas ocasiones se torna un tanto caótica, ¿no? El de transporte, el de buscar, digamos, ese medio de transporte que te lleve de oriente a occidente, que te mueva por diferentes puntos del país. Sin utilizar las calles y las arterias. Y sin congestionamientos, porque esa es parte de las mayores ventajas.